Voy a pasar el número a binario... ¿Cómo se pasa este número a binario? ¿No tienes nada que hacer, hijo? ¿No tienes nada que hacer de verdad? Si no tienes nada que hacer, ponte hace algo, al favor. Que te pongas a hacer algo, que te pongas a hacer algo. Sería 1-0-1-0-1-0-1. ¿Está entera, Yulema? ¿Está entera de esto, Yulema? Bueno, ahora, para darle la vuelta, para pasarlo de binario decimal, yo le pongo aquí... ¿Dónde? ¿Ya me he perdido? ¿Esto hay que cogerlo también, eh? Y ahora yo, para pasar lo decimal Yo me hago este truquito Me pongo los números aquí y digo, vamos a ver 1 por 2 elevado a 5 Más 1 por 2 elevado a 4 Este me lo salto porque es un 0 Más 1 por 2 elevado a 2 Más 1 por 2 elevado a 0 Esto es 32 Más 16 Más 4 Más 1 42, 52, 53 ¿Cómo? 2 elevado a 0 es 1 ¿Qué? Para que sea un baile, ¿no? Al final te da lo mismo Voy, voy, voy 3 6 20 Opportunistic 22 21 20 20 22 22 22 Gracias.